El radar de la política hoy registró las denuncias por amenazas contra Gustavo Petro, la renuncia de Juan Fernando Cristo a su aspiración presidencial y por otro lado el inicio de la gira de campaña de Alejandro Chávez. Gustavo Petro avanzó hoy en su gira por Europa mientras en Colombia denunciaron nuevas amenazas de muerte en su contra. Armando Benedetti, del Pacto Histórico, aseguró que además el gobierno no ha prestado atención a las denuncias. Las múltiples amenazas me hicieron llamar al director de la policía, quien nunca contestó como si le gustara que estuviéramos nosotros preocupados. Hoy Petro le hace falta más seguridad, pues estaremos desamparados y la vida del corte fue. Por el lado de la coalición de la esperanza, el precandidato Juan Fernando Cristo declinó su aspiración presidencial. Cristo reconoció problemas internos en la coalición y aseguró que ese movimiento hoy le pertenece a los colombianos y que no se puede sacrificar por egos y vanidades. Por eso, porque prefiero lo colectivo a lo individual, decidí no escribirme para participar en la consulta. Voy a dedicar todos mis esfuerzos a apoyar y respaldar lo que significa la coalición Centro Esperanza. La salida de Cristo generó la reacción de quien fuera hasta hoy también su jefe de campaña, el exministro Guillermo Rivera, quien se despidió así del papel que jugó hasta ahora en el proceso. Mi jefatura de debate fue la más fugaz de la historia de una campaña presidencial en Colombia. Me siento honrado de batir un nuevo récord. Por el lado de la coalición Equipo por Colombia, hoy apareció el precandidato Alejandro Char, en Monpox, departamento de Bolívar, haciendo campaña. Es momento para unirnos, para mostrarle al mundo lo grande que somos. Es momento de todos para cambiar la historia. Yo estoy listo para que juntos cambiemos a Colombia para siempre. Solo faltan dos precandidatos por inscribir su aspiración, Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo. Lo harán mañana viernes en la Registraduría Nacional.